Hola amigos, soy Alfonso Cuarón y quiero presentarles un avance de mi más reciente película, Gravedad. Esto es uno de tres cortos que hice para mostrarles momentos claves de la historia, así que ojalá no se pierdan los otros dos. Y no se pierdan Gravedad en octubre en su cine favorito. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. Maraviladona, road Gracias por ver el video.